No habrá nadie que te quiera más que yo Que te quiera más que yo Que te cuide más que yo Que te piense igual que yo No habrá nadie que te quiera más que yo Ni que te cuide más que yo Ni que te extrañe más que yo O que te admire igual que yo ¿Quién más te va a cantar? ¿Quién te va a dedicar? Otro bolero estelar Hay galaxias misteriosas con lunas que van a vestirte de perlas Que van a brillar para ti como quieras Que van a intentar que no más ellas veas Que van a quererte guardar en galaxias con lunas Que van a vestirte de perlas Que van a brillar para ti como quieras Que van a intentar que no más ellas veas Que van a quererte guardar Pero aquí hay un corazón Que es tu casa y que te canta en el balcón